Mégalas el movimiento Si vienes conmigo, alientas mi fe Si estás a mi lado, alienteme Si vienes conmigo, alientas mi fe Si estás a mi lado, alienteme A nada tengo miedo, a nada detener Señor, si me proteges, hay tu amor y tu poder Me llevas en la mano y ofreces todo bien Señor, tú me levantas, si vienes conmigo Si vienes conmigo, alientas mi fe Si estás a mi lado, alienteme Si vienes conmigo, alientas mi fe Si estás a mi lado, alienteme A nada tengo miedo, a nada detener Ay, Señor, si me proteges, hay tu amor y tu poder Me llevas en la mano y ofreces todo bien Señor, tú me levantas, si vienes conmigo Mambo, mambo, sabroso Ay, para todos nuestros hermanos allá, mayor americano Pa' que la goza, eh Opa Mambo, mambo, sabroso Si vienes conmigo, alientas mi fe Si vienes conmigo, alientas mi fe Si vienes conmigo, alientas mi fe Si estás a mi lado, alienteme A nada tengo miedo, a nada detener Señor, si me proteges, hay tu amor y tu poder Me llevas en la mano, alientas mi fe Me llevas en la mano y ofreces todo bien Señor, tú me levantas, si vuelvo a caer Si vienes conmigo, alientas mi fe Si estás a mi lado, alienteme Si vienes conmigo, alientas mi fe Si estás a mi lado, alienteme A nada tengo miedo, a nada detener Ay, Señor, si me proteges, hay tu amor y tu poder Me llevas en la mano, alientas mi fe Señor, tú me levantas, si vuelvo a caer Desde la parroquia, hasta la distinción, alispa Si vienes conmigo, alientas mi fe Llega el sabor, si vienes conmigo Hay de los redimitos, hay de los redimitos Para ti, Señor Música 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 Música